Álvaro de gente con las manos arriba y me van a ayudar a casarla porque esta va para Oscar y para Douglas que nos acompañan desde el cielo Y como dice Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida Y como dice Sé que no puedes, no te intentes, olvidate Siempre volverás Siempre en mi amor Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Y una vez más Ya lo sientas, más amor por mí Yo lo tengo Y yo tampoco tengo nada que sentir Eso es peor Yo te extraño Es que el amor Yo te extraño Yo te extraño La Internacional Sonora Como dice Y una vez más Y una vez más Como dice Yo te extraño 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 Es cantar Es cantar La Sonora La Sonora Y el rito de las pibas Udrey Udrey ¡Oh!